Buenas a todos, soy Boyu, bienvenidos de nuevo a nuestro TFT Mañanero, no me da tiempo a votar Esto mismo Ay, no sé si quería mejor yunque O suscripción de botín, en cada ronda consigue botín aleatorio Bueno Pues eso ha caído, no ha sido mi voto, pero bueno Nuestra partidilla de TFT donde disfrutamos De un buen café Yasuito de mi vida y de mi corazón, pa' dentro No te quiero Pero bueno Hoy me apetece jugar lo más sencillo del mundo Una buena Annie teje hechizos A ver qué tal, si sigue estando fuerte Annie Vamos Uf, me vuelvo a jugar mi querida Kale Ojito Me puede valer también, hombre, si me la dan solista provocadora Va pa' dentro De momento una ratita y una Kaisa No quiero nada de esto Bueno Han salido cositas, de momento Bien Si me sale ahora Annie teje hechizos Vamos bien Vamos muy bien Tú en el banquillo de los Kizaz, tú Ni de coña A ver cuántos ha comprado Annie solista Aquí hay un Yasuo Hay que fijarse bien en eso De momento nada Nada Tengo el plan B, si no Si no Tiramos Kale Vale, de momento no tienen anis ¿Qué me dais? Una capa de Negatron Bueno No quiero absolutamente nada Otra Annie Invoco el poder de las anis Por Dios Si junto a tanta Annie dicen Ostras, este tío está jugando Annie Vamos a darle solista a Annie ¿Verdad? True Damage Battler Y están pillando Kales Aquí de momento no me preocupo Aquí tampoco Aquí tampoco Nada 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 Y nada Hay que fijarse muy bien en esto ahora mismo Lagrimita Bien Para Annie Vale Para Uff Vale Me quedo los objetos de Pandora Oh Cuánto Pentacle Me están dando aquí Me roleo por Annie Y tiramos con Annie Me la voy a jugar Guau Me estoy arrepintiendo muchísimo Nada, he venido a jugar Annie te hechizo Vale, ya está Y me queda una Annie Eh, qué sé yo Que entre Tamkench Que molesta Vale A ponerle ítems Pero ya Vamos a sacarla El Shogin Cagando leches Y Y El diente de Nashor Luego como va a ser solista Vamos, como es solista con Super Fan Le darán el tercer ítem Esto me viene bien Para Mumu Que será nuestro tanque Pero quedármelo Ah, es que necesito ítems en Annie Ahora mismo seguramente pierda No tengo Frontlane Por mucha Annie que tenga Confío en Annie Bueno, en realidad Tienen un Olaf muy enfadado No, no le va a dar tiempo A tirar El doble hechizo Ay, Annie Un señor Barbudo Está pegando a mi niña Eso es denunciable Pero bueno Me queda una Annie al 3 La tendré en la 2-2 En la 2-2 Tengo una Annie Maravilloso Eh, uf Esto me vale Eh, mira Cómo vienen a mirar Normal Oye, pues pillo otro Tamkench Y Uf Me voy a quedar el arco curvo Bueno, es que quiero Que salga el espadón Cuanto antes No Pudo ser, pero no Hombre Si me sale aquí El diente de Nashor del tirón Estamos genial Ahora mismo Lógicamente Necesito, hombre Si saco Lilia al 2 Y me regalan a Kenen Rápidamente No vamos mal Pero ahora mismo Daño Annie tiene Pero no tengo Frontlane Con lo cual Me van a bajar Rápido además No me preocupa Subimos de nivel Preparaos que yo a mi carry Ya le tengo Ahora es itemizarle Bueno, que aguante un poquito La Frontlane A ver si aparece Una Warmo Tenía que haber hecho El Gárgolo A Tamkench A ver Ostras A Mumu Ya está Para Mumu Y a ver Es un Tamkench 2 Pero podría pillar Mordekaiser Y ganar Centinela No Voy a ver si saco Sojin Porque me dan ganas De ponerle el chaleco De cadenas A este señor Hay que ponerle Otro Otro Gárgolo Y una Warmo Pero no Necesito el Sojin Por lo menos Que tire la habilidad Annie Más rápido Con que no tenga daño Al ser nivel 3 Pica ¿Por qué me pones a Kayle En la Frontlane? No lo sé Pero Fumel King Gracias por la victoria No lo entiendo Bueno, pues esta está ganada A Mumu Habilidad Pum Ahí lo tenemos Vaya Felios Pobrecito mío La que te va a caer Por Dios Dadme un Kenen Que me estoy preocupando Que no veo ninguno Y ya estoy empezando A subir de nivel Me estoy empezando A preocupar Vale ¿Me dais el Spaddon Del tirón? Uf Me llevo a Nico A Mumu Es worth Pero es que Nico Me entra también En la compo Pues me podía haber Quedado un Ar Y metía Superfans A falta de Kenen Bueno Meto ya a Nico Me falta un Teje Hechizos A ver si me lo sueltan Rápido Bueno, pues ya tengo Aquí el Sojin Y ganamos a Nico No vamos mal Vale Otra Bambi Lo compro Esto es Guardián Y pierdo un Tam Kench Fuera Tenemos el buen Sojin Perfecto Ahora hay que hacer aquí El Popopopo Diente de Nash Os dije Arco Curvo Y Cinturón del Gigante Y por Dios Que me salga ya La Ardilla Quiero Ardillas Esto casi que Así Que la Bambi Curia los dos Vale Buen Casante Pero bueno Si mi Annie Empieza a repartir La habilidad Doble Aunque quede Casante Acabará cayendo La backlane Fuera Garen Mi Bambi Fuera Buena habilidad Aunque sus carries Siguen pegando Vamos Annie Caliéntate mi niña Necesita la habilidad doble Creo que ya la tiene Correcto Fuera Casante Aguanta mi Nico La habilidad es mala Porque la ha tirado a Garen Cuando estaba ya eliminado Queda Miss Fortune Habilidad Ganamos Y va a nivel 5 Creo que era el top 1 No el top 2 Gracias Vale Cinturón del gigante Me falta un arco curvo Top 1 Creo que le tumbo Hombre Si me dais ahora mismo Otra Nico Con todo el morro Que tenga 2 Nikos Bueno una es de carrusel Vale Pero ninguna ardilla Bueno Tengo el plan B Obviamente me interesa La ardilla Para tener guardián Bueno es guardián 3 Puedo acabar metiendo Guardián 4 Ostras Este va fuerte Doble Bambi Y una ardilla Este señor va fuerte Por lo menos esta Bambi Bueno va a aguantar Pero yo creo que los elimino Si Creo que los voy a eliminar Porque Annie ya Va a tirar la habilidad doble No todavía no Ahora si No Cayo su Bambi Habilidad doble Perfecto Amumu aguanta Pam Pues si sale un ar Me lo quedo Me da igual Bueno Si aparece ya No tontorrón Perfecto Criticarlo De momento Obviamente Amumu Pero ya Oye Si le saco El diente de Nashor Y el guanteleto Enjollado Annie ya tiene daño Para aburrir Y más Para lanzar La habilidad doble Con el diente de Nashor Que va a ganar velocidad Más emo Guay Ahora ya Sacará Mumus Si le subo al 3 Uff Critiquillo No Quiero un arco curvo Please Oro O lo compro Vale Y una Riven Ni de coña Lo agradezco Pero no Oye pues ya he subido Al top 3 Mola Pero no perder Perfecto Vale Bambi al 2 Algo es algo ¿Qué es esto? Eh Refórjame esto Espador Mal Voy a subir Voy a garantizarme Tú aquí Voy a garantizarme Que Annie Tenga daño Aunque todavía No tenga esa velocidad Pero tiene ya daño Creo que aquí Vas mejor Ardilla Estunea Lo que pegue Mi Amumu Mi buen prepucio Casi ya subito 3 Este tío va fuerte No Ahora mismo Ya subo 3 Me he salvado Si no lo tenía Ya de ya Vale Mientras no venga aquí Ya subo Va a caer Ya está Ganada Rocaguas Ahora va a subir Que sube al 3 Te odio ¿Por qué tenéis Bambis? Echo Le quiero Pero bueno Vale ¿Dónde estás? El penúltimo Ahora va a salir aquí Yasuo 3 estrellas Pues ese Yasuo Va a ser un problema Porque si lo tiene Desde el early Era solista No era solista O sí Ahora me fijo Vale Reliquia radiante Vale Es que estos son Muchos compos Son muchos compos Mira Tenemos a Annie full Vale Vale Me puedo centrar En terminar A Mumu Y me sobrarán Ítems Para una futura Ari Ostras Pues va a estar Muy bien Si era solista ¿Cuánto daño Tiene ya ganado? 19,5 Pega 600 De habilidad Y una buena Trinidad Lo malo De este Yasuo Que como le metas Un stun Y algo que le haga Mucho daño No tiene curación No tiene una mano De la justicia Ni una sanguinaria Ni el filo de la noche Para quitarse ese agro O sea Va a pegar mucho Pero como te lo paren Estás fuera Uf Este tío va fuerte Nivel 6 El top 4 Ahora a ver Mi Annie Vale Mordekaiser De una habilidad Ha caído Garen pilla bien Vamos a Mumu Quiero esa habilidad gorda Ahí la tengo Nada Está ganado No tengo Frohling Bueno No tengo Frohling Me queda la ardilla No, si Estaba Mumu Estaba el pequeño Mumu No sé si pillarme Nard Por un nivel 9 Raro Y el solista Gana Vida Y un 15% De Omnisucción O sea que se va curando Annie Bueno Te quedas aquí Porque si subo al 6 Y no tengo nada que meter Va Nard Pero del tirón Es el plan B Nard De aquí no quiero nada Un puntito Vida Me gusta Vamos a Sacar una buena Warmog Otro Nard Nard Di que sí Vale Warmog Y otro Gárgolo Vamos bien A ver Que no suba la ardilla Me duele Pero meh Quiero a Mumu Y Nico Sobre todo a Mumu Hay que sacarle al 3 Te gano Pero de calle Ah Tienes a Mumus Ah es el top 1 Y no ha perdido Vas a perder ahora Pero vamos Baja que el top 1 Es mío Me parece a mí Baja que el top 1 Es mío O no No, 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 no A ver A ver, a ver A ver Vale La habilidad de Bex Gano La habilidad de Bex La ha tirado mal La ha tirado A la ardilla Así que se celebra Ah Sigue stop 1 Ya nos encontraremos Va ganando ya El Rocaguas Con el Yasuo Miedo me da Ya puedo sacar yo Un buen a Mumu Vale Aquí me interesan Fichas Nico Aparte que termino La Warmo No es mala Si no la ardilla Fíjate Bueno A ver Puede sobrevivir Nico Porque lleva un cinturón Del gigante Y todavía hay un juego Un espador Y una vara Pues no Y se me han llevado La ardilla Pues me voy a llevar A Poppy No quiero la vara Ni una Poppy Pero es que es una Poppy Me interesaba esto Para un Gárgolo O el otro también Otra Bambi Vale Termino Warmo No Vale Ahí tenía que haber roleado En vez de subir O genero aquí La Omnisucción O Poppy Yo creo que la Omnisucción De momento Y te voy a vender Con todo el cariño Del mundo Tú podrías valerme Fíjate lo que te digo Bueno De momento Experiencia Voy a terminar Voy a terminar a Mumu Y ya pienso en Algo para Ari Ari ¿Qué era? Un Blue Un diente de Nashor Y algo así Un Sablepistola Esta la pierdo Por mucha Omnisucción Que tenga Esa Jinx va como loca Necesito a Mumu El 2 Y Nico Pero sobre todo Mumu No sé qué hacerle a Ari De tercer ítem Si se da Vale Experiencia Experiencia Roll tonto Absolutamente nada Me encanta Genial Otro argolito Casi Casi Mira Ha venido A repanchingarse El Chuchi Que majo No sé si ir tapando a Ani Claro Es que me falta Ah pues No Seraphine es buena Es que activo KDA Activo KDA Que es la gracia Tener a Ari Pero claro Todavía es pronto Para Ari Buen Mordekaiser Tienen ahí Y tienen daño Tienen daño Y a Mumu Falta al 2 Con a Mumu Al 2 Gano 100% Aguanta Esto es una Ah Me ha troleado Mi propia Nico Digo ¿Qué hace ahí una Ani? Casi A ver Fumelkin ¿Por qué tiene tanta pasta? Ah Es por la habilidad Ya decía yo Digo Está a nivel 7 Y toda la pasta Rarete No Más que entendible Hombre Mi primo Vale Segunda Warmo Que entre Echo Me da True Damage Y Centinela Se va a quedar Echo A la próxima Meto casi que Esta señorita Vale Voy a ver si saco el Blue Ostras Un Aniko Perfecto Perfecto Eh ¿Por qué me dais a la Gótica Tristona? Vale A rolear Necesito una Mumu Esta señorita También la quiero Vale KDA Se me queda aquí Esto es delicado Tú aquí Tú aquí Tú aquí Tú aquí Entras aquí Mejor aquí Y tú aquí Algo así Vale Y aquí quiero el Blue Blue Este señor Pobrecillo No encuentra nada De lo que está jugando Fastidia mucho Yo mira Me la he jugado con Annie Porque iba a jugar Kale Y bien Bueno Quería jugar Annie Pero Que me ha salido bien El plan B Era Kale Bueno Este le ganamos Nice Ari no sé Si hacerle el Sable Pistola Para que cure Un poquito O qué Esto desde luego Que no Te hechizo Lanzan la segunda habilidad Volven a lanzarla Pero solo una vez No me interesa No Prefiero Esto Porque a Mumu Es guardián Madre mía Al final sube Nico La voy a intimizar No es broma Vale Mira Tengo un Sable Pistola Venga Va Sable Pistolita Le falta el Blue O sea Que me sobran dos Compos Podí intimizar A Nico Porque pinta muy bien Nico De que acabe subiendo Más que este señor Aunque es que tiene True Damage Es que tiene True Damage Y la habilidad con True Damage Se cura Aparte de tanquear Pero es que claro Tú eres guardián Y tienes habilidad Te odio Tiene un proyecto De Ari Tranquilo que yo también Ya la encontraré Buena habilidad De Seraphine Pero claro Pega menos Me falta Mumu al 2 Me falta Bueno A Mumu al 3 Sería ya la caña Tengo yo más daño Pero es que Ari Es una payasada Y tiene buena frontline La habilidad ¿Por qué no ha salido? ¿Dónde le ha tirado Miania? Espera, espera Eso me gustaría verlo Le tocaba tirar la habilidad Y creo que No sé qué ha pasado ahí Me está saliendo todo Menos a Mumus Y no me gusta Es que KDA Me aporta mucho Ahora mismo Me voy a esperar Ah, pero claro Tengo que comprar A la pequeña Lulu Te vas a ir fuera Era mi plan B Pero Me estás empezando A gustar poco Este es el pobre Que se quejaba De que no le salen Las unidades Pobrecito mi niño Bueno, pobrecito Y ahora me gana Y es cuando me quedo yo Como, what? Ya lo veréis No, yo creo A ver Empieza a hacerle focus ya A Corki Sí Pobrecito mío ¿Cuánto tanquea Mi a Mumu Una estrella? Tanquea bien Vale Algo que me interese Lulu subiría ya Madre Cómo ha salido A ver Zed con lágrima Me quito ya el blue Vale Lulu se la quedan Tiene pinta De que me voy a pillar El arco curvo Pues no La lágrima Para el bolsillo Además es un Zed Cuatro de oro No está mal Vale Aquí termino el blue Me falta el diente de Nashor Y ya es buena Ari A ver si aparece pronto Ostras Una ardilla Fuera A ver Si sube la ardilla Es la ardilla Entiéndeme Vale Puedo hacer Algún ítem A un corazón resuelto A Nico Es que se lo puedo hacer Un buen corazón resuelto Sí Corazón resuelto Para Nico O sea Daño voy a tener ya Con Ari Y con Annie Para aburrir Of Este señor me revienta No tengo frontlane Tengo Nico De momento Pero es que Jinx es una taladradora Esa Jinx Buah Eso es una taladradora ¿Ves? Algo tanquean ¿Por qué tienes a Mumus, tío? ¡Ojito! No daba un duro por mí No daba un duro por mí Serafín no Perfecto Hombre, que si te dejo Abrazarte y lo que tú quieras Mi a Mumu Mientras tú subas Es que este señor Tiene a Mumu ¿Cuántos tienen a Mumus? Porque pocos Están apareciendo No tienes Mumus Tiene este Tiene ese a Mumus Y este también va por Mumus Tengo que hacer el Diente de Nashor Pero ya Y que me aparezca Ari Cuanto antes Que ya estoy casi al 8 Vale, este es el del Yasuo Mamadísimo Vale, estunea a Mumu Por Dios ¿Fuera Yasuo o fuera Yasuo? Acabas de perder Has perdido Por mucho que tengas ese Johnny Pierdes Rocaguas Te lo dije Con un filito de la noche O Yasuo que se cure Con ese golpetón Va más suave Such Such a Joke I roll permanently Podría subir Arco curvo Bien Venga, voy a subir Y mira Me entra la pequeña Lulu Genial Para que dé velocidad A Annie Y a Ari Está genial Buah, y me van a sobrar Compos para Nico Una Warmo Del tirón And I hit Nothing Ya Suele pasar, tío Cuando tienes una mala partida Da mucha rabia Le entiendo perfectamente Cinturón del gigante Para el nene Cinturón del gigante Para el nene Quieta Perfecto Por cierto En el último vídeo Me iba mal el ratón Ya tengo otro Voy a rolear O sea, podría subir Pero es que quiero Una pequeña Ari Vale, hago una garra del dragón ¿Tú con qué vas? Más Mucho daño físico Diría yo Más que esta señora Bueno, pero es que Esto ya te da Armadura, ¿verdad? Te da armadura Te voy a hacer una garra del dragón Si me dejas Ah, perdón Eh, me da igual Se va a rolear Mira, me toca contra el top 1 O sea, serafín Es de broma Ahora mismo Tiene muchísimo daño Este señor Ahora me toca llorar Por una mumu al 3 Nada más Bueno, y por Ari al 2 Qué asco da llorar Y con los Con los bichitos No me tires a mi habilidad Sí Yo si me tira el fear La pequeña vex Al pozo Y la va a subir al 3 Bueno, y Samira también Le queda una Samira Pues te la quito Voy a tener que rolear No me gusta Guay Le voy a sacar Warmoj también Perfecto Bueno, Lilia Tengo que sacar Una Ari Aunque sea Vale, han subido algo No sé si era esto Pero era broma Tronco ¿En serio ni una Ari? Lo ha petado El de Otra mumu Ari Vale, bloqueo tienda Vale, Nico ¿Cómo vas? Me faltan dos Ardilla no Pero Lulu Me la puedo quedar A ver En el fondo Eco Me das igual Y desbloqueo tienda Mira, el de las Aries Fuera Ari Diría que gano ya Tiene buena Kali Ojito Uf Me ha asustado Han empezado a bailar Vale, con esto Vale, con esto ya Me quedo tranquilo No sé si A ver Si subiese Ari Al dos O a mumu Vale Me queda una Bambi Fuera Y me queda una Pequeña Lulu Hombre, si subo Nico Al tres A mumu Al tres Lulu Oye, es un pequeño Extra Y esta señora Al dos Voy duro Podría plantearme No hacer roll Y subir al nueve Como este señor Al nueve A ver Pero tiene la Froline Al uno Mi niño Tienes todo Al uno Menos una Keil Eh, él es de Cachondeo Puro y duro Si, es que no ganas Vas a ir rápido No sé cómo vas Top tres No sé cómo irán Los demás El Zonia Oh Ha matado mi prepucio Me lo ha cortado Normal que te la lleven Mi niño Vale, una Nico Ay, Ari Ay, mira, Nico Si no me llevo a Ari Me llevo a Nico Sube Nico Ostras Superfan Cuatro por el morro Se me han llevado a Ari Nah, voy a por Nico Tú también vas a Superfans No Bueno Lo mismo lo ha hecho Para Para quitármelo a mí Vale Nico está Tengo que buscar Tengo que buscar a Mumu Tengo que buscar a Mumu Y dos Aris Se tiene que eliminar Sena tres Ojito Este al final se ha tirado su render Lleva llorando toda la partida Vale ¿Dónde está este? El de KDA Squad En cuanto eliminen a Squad Me caerá Ari Yo creo que me voy a quedar top 2 Porque el de Country Dan asco Tiene un pedazo de Samirón y Vex Pinta mal Pinta mal Hombre es que Ari 2 Ya pega Cuando la tenga O sea Pega ahora Pero no es suficiente Pero pega unos trallazos Fíjate Lo que tanquea Nico Pero no es suficiente Me falta daño Me falta Ari al 2 Y si subo a Mumu Tal vez le planto cara Él está al 8 Sin pasta Igual que yo Esto es gratis Vale, otra garra del dragón Me espero a ver si pillo algo Para Lulu Es que esto es una mortaja No Ni una Mumu Se lo voy a poner a Echo Es que se le activa True Damage Necesito que aguanten Que Ari pegue Digo, Ani pegue Ari, si te sube al 2 Puedo ganar Este es que va duro También Es que este tiene Mira, 3 Aris Y otros 2 en el banquillo Necesito eliminarle Yo, por Dios Que se elimine ya Hay que quitar esa Ari ya Vamos, vamos, vamos Rápido Antes de que llegue Ari Akali fuera Ari fuera Hemos ganado Eliminado Bien Adiós squad Perfecto Fuera el que juega KDA No se si hacer un pelín de pasta Ostras Estamos ya en el top 3 No se si hacer un poquito de pasta Ostras Este al final va duro Va duro Buen Panteon Jinx da miedito Y esta también Ojito Voy a hacer pasta Por lo menos sacar 10 de oro Y roleo Me tiene que salir Ari Mumu Es que tiene 3 Me puede salir aún así Y esto que sea un cinturón del gigante Ya para Nico Y esto oye Algo para Echo Si me dais algo para Echo Mordekaiser fuera Tenía Mordekaiser ya al 2 Si me dais Danda Mumus Y esto Toma espátula por el morro Jimbo Va Aris Quiero que solteis las Aris Que no habéis soltado en toda la partida Ni una Ni una Que mala suerte Nada Todo Bambis Capita de fuego Que podría hacer yo Alguien Emo Amumu Emo Ostras Que tengo aquí Pa ti Vale Necesito terminar la Warmo Ah no Pues me sobra la espátula Totalmente Vale Cayó ya Vi Empezamos con Pantheon Necesito la habilidad doble Pero ya No Aguanta más Pantheon No me lo creo Ojito Fuera sus carries No Ganamos Bueno era el clon Ha ganado el clon Al top 1 Iros a tomar por saco Tengo que bloquear KDA 4 No me interesa nada Y un Morelo menos Hombre No soy yo Guardián Pero es que no hay Guardián No hay Guardián Superfan Tampoco KDA Me da igual Centinela No lo hay Emo Me quedo en Emo 3 Me da igual Hyperpop No hay Y True Damage Me quedo en 3 No me vale Voy a tener que separar un poquito Porque el Fear Porque el Fear Como me lo mete a Bex Están todas muy juntitas Necesito Arial 2 Con un Arial 2 Esto hubiera cambiado ya Hace mucho La La película Aún así pedazo de escudo Saca Pues le gano Carboneke Te gano Se fue este señor Vale Amumu Lilia no Tío Vale La próxima ronda Mola Tengo a Mumu Al 3 También Y Echo También tiene que estar Tanqueando algo No está mal 4.000 8.000 Nico es una bestialidad Ahora veréis a Mumu En la próxima Ya me falta Hombre Vale 3 Mientras me lo pongas ahí Vamos bien Eso es un error Poner aquí a Samira Creo que es un error Porque mi Annie La pilla antes Creo A Bex no Claro Está bien protegida Bex Ha movido al final A 3 Bien hecho Aunque no me ha enganchado A Annie Y a ver si me sale Un cinturón de gigante Para Nico La terminamos Me da igual perder Porque voy a subir a Mumu Sé que la Sé que le subo No, gano Te gano Ostras Va a ser partida larga Hasta que le baje Toda la vida Vale Tengo aquí a Mumu Asegurado Ostras KDA Esta espátula Sería la caña Me acabas de ganar Creo yo Tienes tú también Una espátula ¿No? Me acaba de ganar El carrusel Le ha venido A ver ¿Puedo subir a KDA? 5 De hecho lo voy a hacer ¿Pero quién se lo doy yo? ¿Tú eres KDA? ¿Y Echo? No es por nada Pero acabas de fichar Por KDA ¿Zona? Fuera Vale KDA 5 ¡Ari! ¡Vamos! Quiero una Ari más Ostras Pues me ha fastidiado Ha metido otro Urgot Sin itemizar Bueno Yo al final con la tontería He sacado KDA 5 Más vida Más AP Vale Necesito Ostras O sea Mumu tanquea No hay Nico también Aunque se haya quedado Con un cinturón del gigante Bueno pues como saque otra Ari Date por perdido No No puede No puedes ni con un campeón más No pues esta compo sigue bien Sigue muy bien Vamos a llegar hasta después De esta ronda ¿Qué te queda por subir? Que fastidie La partida 3 3 me la puede fastidiar Es la partida De las no Aries Pobrecito Yo es que como mucho Puedo jugar Mover a Annie Aquí No más Y a Lulu Aquí Que pedazo de Lulu Con la tontería Urgot al 3 Problemón Uff Se está poniendo delicado Como le estoy dando rondas Pero vamos Lo de la espátula Ha tenido toda la suerte Del mundo Y a ver si viene Ari Por Dios No sé cuántas rondas Llevo esperándola Vamos Mumu Habilidad de Mumu Quedan los más duros Bien Fuera Urgot Gano Perfecto Perfecto Te queda una ronda La de después de este Todavía encima ganas item Asqueroso Voy a esperar a la próxima Para sacar Un pelín de pasta Ha metido un Jax Si Por Urgot Por sacar Pogo 4 Quiere sacar a Poppy Yorick Pogo 4 Uff Le está saliendo Que suerte tienes Carboneque Lo único que puede cambiar esto Es que me salga Ari Que la llevo pidiendo No sé si 20 rondas Yo creo que es tiempo De que me la deis Si ya te tengo Por Dios Que se yo Un diente de Nashor Para fastidiar Que tire el 1 La habilidad Pa 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 Venga Una Ari Ahora si Ari No Akali no Ari La tenemos Rolea Rolea Pa dentro Te voy a hacer una mortaja Bueno me espero Todavía no estoy desesperado Ari 2 Ari 2 Me enganchan a la pequeña Lulu No pasa nada Lulu mira a ver Como pega ahora Pega despacito Aún así con el diente De Nashor Pero bueno Vamos Está Minico Sin tocar Todavía está Mumu Peleando Vale hemos ganado GG GG Pues sigue fuerte Esta compo Mira lo que ha tanqueado Mi pedazo de Amu Muchísimas gracias a todos Por ver el vídeo Nos vemos en el próximo TFT Mañanero Un saludo